Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Y todas las noches cuando agarro la botellera, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad. Cuando a fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar.